La Junta Escolar de Rogers fue unánime en su voto en las reuniones más recientes para cerrar la Escuela Primaria de Garfield. Después del año escolar 2023-2024, la mayoría de los estudiantes serán reubicados en la Escuela Primaria de Frank Tiller y los profesores serán ubicados en otros lugares del distrito escolar. Los dos principales factores que han contribuido a esta decisión son los problemas de matriculación y los problemas financieros.